Hablamos bárbaro, ahora queremos verte esquiar, boludo, ¡vamos! Sí, qué lindo que está el sector 1, ¿ves? Si ustedes se fijan al costado, allá atrás, se dan cuenta por las piedras que hay Marte imposible, ¿no? Ir a debajo, esquiar debajo de la línea de la charleta, de la silla, imposible Mucha piedra, muy buena calidad de nieve, gracias a los 12, 14 grados bajo cero Pero poca cantidad, o sea, está justo Si no levanta la temperatura, aguanta un mes más, mínimo Ahora, si empieza a levantar la temperatura, cagamos Porque hay muy poco plafón, muy pocos centímetros de nieve acumulada Y las rocas que uno ve al costado son justamente la prueba del delito, podríamos decir, ¿no? Y ahí vamos, el viejito Henry Muy lindo, está muy, muy lindo